Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de MarvelSnap Como si no puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no, hasta activa la campana para no perderte ni un solo vídeo En la descripción os dejaré el link de todas mis redes sociales, también tendréis mis otros canales en Youtube Y en los comentarios podéis dejarme dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis Tenéis aquí la nueva tier list, que es la anterior justamente al parche de mañana Probablemente haya que traer una nueva tier list Pues no sé, es que de normal la sacan los lunes, martes, entonces Probablemente hasta el lunes, martes que bien, pues no tengáis otra tier list Pero vamos, ya os adelanto que la tier list muy probablemente va a ser parecida a esta Pero Shuri se va de tier 1, muy probablemente, os lo aviso, vale Pillarlo con pinzas, habrá que ver qué cambio lo hacen Mañana haré vídeos y demás como siempre, así que lo comentaremos, no preocuparse Y ya os digo, me gustaría que me dejéis en los comentarios vuestra opinión, chavales Así que nada, vamos con el primer mazo, que tenemos aquí el Toxic Sera Control Que es el mazo de Hitmonkey, que ya os lo traje Es un mazo, como veis, muy bueno, porque realmente tienes a Bass Para subirte el poder de todas las cartas, excepto Sera y Echantress Que no le renta, Misterio sí que le renta Porque los 3, incluso los 2 clones, tienen más poder Ángela para ir chetándole un poco más de poder jugando más cartas Hitmonkey, ya sabéis, cuanto más cartas juguéis, pues mejor Por eso tenemos a Sera, para poder jugar más cartas Luke Cage para evitar que Hazmat nos fastidie Absorbidman para copiar a Hazmat, Sanchi, Echantress Podemos copiar también a Misterio, podemos copiar a Hitmonkey Lo que necesitemos, no Zau para poder jugar un poco más barato Absorbidman, Sanchi y Echantress Aunque no es 100% necesario, podéis llevar una Sile o alguna cosa de estas Pero vamos, mazo típico que os traje ya Vídeos de él Luego tenemos el mazo típico de Shuri Con Sauron, que ya sabéis que a Shuri Mañana la nerfean, así que No le pilláis mucho cariño, porque dijeron Que le iban a tocar la habilidad, así que probablemente La manden a tomar por saco Lleva siendo meta unos cuantos meses Y probablemente desaparezca Le quiten el reinado Y ya está, como le pasó al líder El líder, pues bueno, tenía el reinado del juego Desapareció completamente Nadie se acuerda de él, bueno, sí yo Yo sí me acuerdo de él, le tenía cariño Le tenía cariño al líder, nadie lo quería Yo lo quería, es como Lich Lich también, ahora no lo juego, lo jugaba antes Pero, porque lo jugábamos antes mucho con los mazos de De Lockjaw, normales Lockjaw con Thanos Sandman, también se jugaba Sandman Lich Le tengo cariño igualmente, aunque no lo jugaba hace mucho tiempo Aunque hay mucha gente que lo odia Pero bueno, es una carta que, bueno Tuvo su jugabilidad y tal Y da valor, ¿no? Digamos, o sea, está guay No me parece mala O sea, no me parece Mala adición al juego Es decir, estás gastando 5 de energía Por 3 de poder Y sí que es cierto, quitarle efecto a las cartas de enemigo Pero no siempre es lo mejor A ver, haces counter a las cartas A los mazos Digamos Combo, ¿no? Como el de Hitmonkey Pero por eso, cuando os traje el vídeo Es el antimeta Que luego la gente me dice Jaja, todos los mazos son Antimeta, meta, tal, no sé qué Tío, no tienes ni puta idea del juego Cállate la boca, ¿sabes? O sea, porque ese plan No sabe Es tan fácil como busca el significado de Meta Antimeta Of meta Son como las tres cosas que hay, ¿no? Es decir Meta es lo mejor O sea, cuando es meta Es que es lo mejor Aquí veis los mazos meta Shuri es meta El de Hitmonkey es meta El patio es meta Hay más, ¿eh? Hay más, pero lo comentaremos ahora Antimeta Son mazos Que no son meta Por ejemplo, pueden ser los de tier 2 Tier 3 Que no son meta meta Pero que pueden conterear al meta Por ejemplo El caso de Leech Que puede conterear al Seramir Acá el control Porque le evitas de que pueda jugar Las cartas con efectos Y luego off meta Son mazos Que ya directamente No tienen nada que ver No son ni contra ni nada Son mazos fuera del meta Que funcionan bien Como puede ser, por ejemplo Un mazo de descartes O una cosa de estas ¿Vale? O sea, está Está chulo eso Entonces, bueno Pues típico mazo Shuri para duplicar el poder Red Skull Seagull Visión Taskmaster para copiar el poder De esas cartas Sauron para quitar los efectos Continuos Las cartas que nos molesten Y bueno No lo voy a comentar mucho Porque mañana probablemente Desaparezca este mazo Patio de Ultron Que lo tenemos aquí Este mazo ya os lo traje Creo si no me equivoco Que tiene la cosa Es un mazo curioso Porque tenemos un montón de cartas Obviamente Que no tienen efectos Aparte de Debris Que también juega a las rocas Que no tienen efectos Este mazo Hace counter Al mazo de Galactus ¿Vale? Sé que hay muchos Que me lloráis con Galactus Pues esta hace counter a Galactus Lo único que tenéis que hacer Para hacer counter a Galactus Es jugar a Debris En la ubicación Donde el enemigo Haya jugado una carta Y así Le vais a llenar El campo de cartas Y ya está O sea ya no va a poder Jugar a Galactus Directamente Y luego bueno Pues tenemos Obviamente a Blue Marvel Para darles más poder Patrio También para dar más poder Onslau Para duplicar los efectos Continuos Mystic Para duplicar los efectos De Patriot Y Ultron Para terminar de rellenar El campo Si lo necesitamos ¿Vale? Después tenemos El Good Cars Doom Wave Que por cierto En Tier 2 Como no es Tier 1 En Tier 2 Pondría Galactus Siendo sinceros Aquí en esta Tier List Me falta Galactus En Tier 2 Por lo menos Igual Tier 1 no Pero Tier 2 Tanto Tier 3 No veo yo Tier 2 El mazo Galactus Que os traje yo O mazos parecidos Son Tier 2 100% Ya os lo digo Tenemos aquí a Sunspot Iceman Scorpion Lizard Todas estas cartas Aquí son cartas Que simplemente son buenas Ya veis que al final Es un mazo Para intentar rusher las cartas Estos mazos Estoy cansado de deciroslo Estos mazos Tienen que llevar A Sunman Si o si Al hombre arena Porque estos mazos Si no Así no funciona ¿Vale? Este mazo Le falta al hombre arena El hombre arena Para evitar que el otro No pueda jugar Cartas Sería lo suyo ¿Vale? O sea yo metería un hombre arena No metería Por ejemplo Yo pues quitar a Ero Pues meter el hombre arena Puedes quitar a White Queen Pues meter a Electro Por ejemplo ¿Sabes? Le faltan algunas cosillas Yo este mazo A mi personalmente No me mola Está como muy desfasado ¿No? Luego tenemos el Thanos Death Lockjaw Que este mazo es típico Con el Leech Tenemos el Killmonger Para reventar Digamos las gemas Y poder jugar a Death En caso que la tengamos Si no pues mira Pues me vamos metiendo las gemas Y si hay Sword Y no sale a Death Pues perfecto Ya veis que lo típico Mazo de Lockjaw Todas cartas debajo 6 de coste Tenemos 2 de 5 de coste también Y lo demás Son todo guardas Para darnos funcionalidad Killmonger para rentar Las cartas de coste 1 Wave para poder Rushar y tirar Una carta de abajo De estas de coste 5 Sanchi para rentar Cartas de 9 más de poder Lockjaw Para ir jugando las gemas Y demás Y ir pillando Cartas que nos renden ¿No? No tiene más historia La verdad Thanos ongoing Otro mazo de Thanos Pero esta vez con Valkyrie Es otro mazo que hay De efectos continuos Contanos Como veis que tenemos Algus Para evitar que jueguen Cartas de 4, 5, 6 Profesor X Para pillar una ubicación También os puede trollar Y que os salga Bueno no os puede trollar Porque no llevamos Lockjaw ¿Vale? Principalmente no se lleva Lockjaw Porque os puede pasar Que salga Profesor X Y sea trollada Monumental De que probéis la ubicación Por eso este mazo No lleva Lockjaw No es por otra cosa Tenemos Valkyrie Para poder ganar ubicaciones Que igual lo tenemos Un poco jodido Sobre todo Muy bien Por el Mr. Fantastic Que nos da más 2 Por Devil Dinosaur Blue Marble Que si lo juegas Nos da más 1 A todas las cartas ¿Sabes? Está bastante bien En ese aspecto Zabu Devil Darkhawk Que este es un mazo Que os mola mucho a vosotros Que simplemente se basa En jugar de dos tipos De dos maneras Sería a Darkhawk O a Devil Dinosaur En caso de que os salga El Darkhawk Pues lo que tenéis que hacer Es meter Corg Rock Sly Para aumentarle las cartas Al enemigo Mystic Para duplicar el efecto A Darkhawk En caso de que os salga Devil Dinosaur Pues sería jugar A meter Tenemos King Jet Tenemos Sentinel Tenemos Munger Para duplicar las cartas White Queen Y luego pues Mystic Para duplicar al Devil Dinosaur No tiene más historia El Cosmo está para proteger Tanto al Devil Dinosaur Como al Como al Zabu ¿Vale? O sea Zabu Al Darkhawk Electro Ramp Aquí tenemos un mazo Electro Ramp Este sí que sí Con Sandman Este mola más Incluso Medelich Podéis meter Aero Por ejemplo Perfectamente Pero este ya me mola más ¿Vale? Este ya me gusta más Este sí que es un mazo Ya mejor ¿Vale? O sea con Con Sandman Me mola bastante más Como veis Típico Tenemos Ebonimao Porque tenemos Doctor Doom Y Odin Y Magneto Para mover cartas O sea que Está por eso Electro Wave Para llegar antes A toda esta fila de abajo Todas estas cartas de abajo Y poco más No tiene más historia Luego tenemos aquí a Galactus Que lo han puesto Como el primero de Tier 3 Y realmente no Este mazo de Galactus No es el mejor Este mazo está mal No es el mejor Mazo de Galactus Que hay Ni mucho menos ¿Vale? O sea ni mucho menos Es bastante mejor El que os traje yo Y hay variaciones Del que os traje yo Que funcionan mucho mejor Ya os digo que Yo de normal Suelo coincidir Con las Tier Lys Pero en este caso La Tier Lys Con Galactus Se equivoca Porque Galactus Actualmente es Tier 2 Fácilmente Ya os lo aviso 100% Luego igual la semana que viene Lo corrigen Probablemente han hecho Un poco a las carreras Porque también Es cierto que mañana Va a cambiar O sea que igual También es normal Que no se molesten mucho La verdad Porque al final Oye Han hecho todo esto Y tal Han subido al Patrio de Ultrón Que está bien Y tal Pero ya sabéis Que al final Pues pa' qué ¿No? O sea En parte tienen razón Pa' qué No van a No van a hacer nada Porque mañana va a cambiar Es decir Va a durar un día La Tier Lys Probablemente Así que bueno Lo típico ¿No? Galactus para destruir Las ubicaciones Tenemos a Death Según destruyamos las cartas Que nos va a costar menos América Chávez Para asegurar una carta En el turno 6 Para poder jugar Null para que pillo El por de las cartas destruidas Doctor Octopus Para jugarle cartas Y joderle Hop Goblin para jugarlo Donde vamos a jugar a Galactus Y que tenga menos 8 Electro Que nos va a dar antes A Galactus Y toda esta fila de abajo Wave lo mismo Sanchi para rentar cartas De nuevo más de poder Spider-Man para poder jugar Like en el turno 5 Lo jugamos en el turno 5 En el turno 6 No puedo jugar más cartas ahí Yondo descartamos una carta Lizard porque es buena simplemente Pero yo en vez de Lizard Metería a Dark Devil La verdad iría bastante mejor Me mola bastante más Con el Profesor X Y demás Lo tenéis por el canal La verdad Me va bastante mejor Bones Que es el mazo de rebote Tenemos aquí al Dark Hawk Y demás Este ya lo comenté La semana pasada No me termina a mí De convencer con el Dark Hawk Y demás La verdad Siendo sincero Es un mazo que simplemente Es de combos De ir jugando cartas Y cartas Y cartas Y cartas Esto no lo comenté En el mazo de combo De Sera con Hitmonkey Pero vamos Bishop va muy bien Con Mysterio Porque da 3 de poder Y simplemente Pues bueno Lleva al Hitmonkey Lleva a Ironman Para duplicar el poder Podrías incluso Meter una Mystic Para duplicar al Ironman Llevamos al Dark Hawk Que por eso llevamos a Korg Y entonces Lo que tienes que hacer Es meter Korg Volver a llevar la mano Con Beast O con Falcon Y ir metiendo Korg Todo lo que podáis También Gangla Se va a ir achetando Gracias a Beast Falcon y demás Y bueno Pues eso Para que Dark Hawk Pilla más poder Es un poco meme O sea Es un poco meme Este mazo Porque se te hace Muy eterno La verdad Jugar con este mazo Es bastante complicado Tenemos ahora El mazo aquí De Sible Surfer Que mola Bastante El Sera Surfer Hacía mucho Que no veía Un Sera Surfer Este igual Os lo puedo traer La verdad Lo puedo traer Porque me llama Bastante la atención Este mazo Lo subí yo Hace meses Pero hace bastantes meses Es la temporada De Sible Surfer Que fue hace ya No ha llovió ya Desde entonces Chaval Madre de señor Típico Será para poder jugar cartas De coste 3 A coste 2 En el último turno Así podemos jugar 3 cartas Gust para que no pueda Jugar cartas de coste 4, 5, 6 Scorpion Que es buena simplemente Brut Que es muy buena Porque nos da Con Sible Surfer Un montón de poder Mister Fantastic Que también es bastante buena Storm con Juggernaut Muy buen combo Metes Storm Metes Juggernaut Y ya directamente Esa ubicación Las ha ganado Por eso yo siempre recomiendo Que si metéis Storm Metes a Juggernaut Que es muy buena carta Killmonger Para aumentar cartas De coste 1 Que aparte tenemos A Nova para darnos más poder Por Alice Para mover cartas De coste 1 Costo 2 Y Maximus Porque tiene bastante poder Y ya está Simplemente No tiene más historia Luego tenemos aquí El Drácula Discard Que la verdad Que me ha molado mucho Este no es el mismo Creo que he jugado yo No es el mismo Porque a mi Wolverine En Descartes No me mola ¿Sabes? Porque es mejor Para destrucción Wolverine Pero vamos Es parecido Yo creo que llevaba No me acuerdo Igual llevaba Sí Calling 1 Calling win Lo tengo aquí Pues no me acuerdo Exactamente Cual carta llevaba En vez de meter a Wolverine Pero metí otra carta Cualquier carta Descartes que podáis ¿Vale? O sea Sin más No tiene más historia Pero vamos Resumen El mazo Descartar cartas Para que Morbius Echete Obviamente A Wolverine Descartarlo Lo suyo Para que se juegue ¿No? Swarm Que nos costaría 0 O sea Que está bastante guay Lockjaw Que lo podemos meter Y podemos meter cartas Como por ejemplo Calling win Lady Sif Swordmaster Hellcow Modo Bueno Modoc no Yo diría que hasta Swordmaster Está bien Hellcow también está bien Ya depende ¿No? De lo que tengamos Pero vamos Lo suyo sería meter Swarm Calling win Lady Sif Y igual Swordmaster Si a lo mejor ¿No? Porque ya Hellcow cuesta Bastante Cuesta 4 Lo suyo sería Descartar Apocalypse Para que luego Descartar Tracol Le pedirá más poder En el turno 6 Jugar a América Chávez Y pues poco más Ya lo tenéis también Por el canal subido Que está Bastante guay del mazo Aunque lo subí con otra cosa En vez de Wolverine Que me mola más Y luego tenemos El tipo mazo con Death Que simplemente Llamamos a The Hood Squirrel Girl Yondu Y todas estas cartas Para que sean destruidas Por Killmonger Carnage Deathlock ¿Vale? Para que Deathla Podemos jugar más barata Bucky Burns Que lo destruimos Con Carnage O con Deathlock Para que Tengamos el Winter Soldier Que son 6 Bastante Sanchi para rentar cartas El 9 más de poder Wave para jugar Ante las cartas Alto coste Y Seagull Pues bueno Simplemente es buena carta Y Aero también Este mazo está Desde hace muchísimo tiempo De cuando Aero no está nerfeada Pero vamos No lo recomiendo mucho La verdad Así que bueno En fin Espero que os haya gustado El video siempre Pues dejad un fuerte like Suscribidos Dejad en los comentarios Vosotros que opináis Que mazo estáis jugando Que me molaría bastante saberlo Y nada Nos vemos la próxima Bye